Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Costa a Costa de dos amigas, Vicky y Cristina de Costa a Costa, Vicky en San Rafael, California, y yo Cristina aquí en Pensilvania, en el este de Estados Unidos. Hoy vamos a hablar del Golden Gate Bridge de San Francisco, porque Vicky es una guía profesional y nos va a contar todo lo que no sabíamos, lo que quieren saber del Golden Gate Bridge. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Cristina, guapa, y feliz domingo. Un saludo muy grande a todos. El Golden Gate Bridge, hay que saberlo todo. Dinos todo, 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 y lo que no sabemos. A ver, ¿por qué existe el Golden Gate Bridge? ¿Por qué se creó y por qué es tan famoso? Muy buena pregunta, Cris. Se creó por causas de tráfico, porque claro, la ciudad de San Francisco está en una península y claro, queda con agua en tres lados. Entonces, para llegar al Condado Norte no había manera solo hacerlo en ferry, porque nadando imposible, hija, el agua está heladísima. Con lo cual, el ferry causaba muchos problemas de retraso, sobre todo con la introducción del automóvil y más coches en la zona. De hecho, ya se decía que a finales de los años 19, 1919, 1920, tenías que esperar 19 horas. Imagínate, 19 horas de cola para coger el ferry y cruzar al condado de Marin County, que queda justo al norte. ¿No te da tiempo para trabajar? ¿No te da tiempo para nada? Para nada. Todo el día sentado en el coche esperando. Esto era un horror y claro, la infraestructura no funciona. Con lo cual, claro, una ciudad como esta, como San Francisco, de hecho tiene varios puentes que la conectan con las otras partes de la Bay Area. Entonces, se creó el Golden Gate, una idea ya jamás pensada, porque claro, la apertura de lo que es el Golden Gate Stretch es enorme. Hay muchísimo peligro de terremotos en esta zona, como sabemos. También las corrientes marinas son fuertísimas, siete veces más que lo que es en la desembocadura del río Mississippi. Y mucho, mucho viento, vientos de más de 160 kilómetros por hora. O sea, que no nos tiremos para nadar ahí, ¿verdad? Nadar, no, no se tiren ahí, ni en broma. Ni en broma, imposible. Entonces, bueno, vino la idea, un gran arquitecto, ingeniero, Joseph Strauss, tuvo la desfachatez, porque era un hombre muy fuerte, era un hombre muy, digamos, con mucho orgullo. Decía él, yo lo voy a conseguir con un equipo increíble de más de mil hombres. Lo llevaron a cabo, tardaron cuatro años y medio, pero bueno, fue una gran... Es el puente que más, digamos, costó de crear en sus momentos, que fue durante la época de la Gran Depresión Norteamericana. Pues qué buena cosa, con la Gran Depresión, un gran puente. Ahí está. ¿Y por qué le llevaron el Golden Gate? Perdona, Cris. Porque el Golden Gate, que es como la Puerta de Oro. Sí, el nombre viene de un explorador americano, John Fremont, que años atrás, a mediados del siglo anterior, del siglo XIX, entrando en barco por la bahía, oh, que es tan bonito lo que junta la bahía y el Pacífico, vio el sol reflejado en el agua y le recordó la entrada, el Crisopilae, lo que le llaman, el Golden Entrance, en la ciudad de Estambul, en Turquía. Y dijo, ah, esto es lo mismo, esto me recuerda al Crisopilae, lo vamos a llamar la entrada dorada. Y de ahí, el puente, el Golden Gate, lo llaman también el arpa, el arpa de oro. ¿Y cuál es el lugar donde podemos conseguir las mejores vistas si vamos a San Francisco? Realmente, las vistas del puente es que dependen de la hora del día, pero todas son maravillosas. A mí la que me gusta más es subiendo a las headlands, a las montañitas que quedan en la parte norte, marine headlands, y se ve una perspectiva increíble, porque ves todo el puente, ambas torres, la suspensión, y luego a fondo la ciudad de San Francisco, la icónica ciudad. Qué bonito. Yo creo que una vez, una de las veces que fui, lo vi, puede ser, a ver, confírmame si estoy en lo cierto o no, guía, Fisherman's Wharf. Se puede ver desde Fisherman's Wharf, sí, efectivamente. Lo que pasa es que hay tantos días de niebla que, de todos los días que tenemos al año, 365 días, se ve más días con niebla que sin, y eso es cierto. Mis turistas pobrecitos que vienen, sobre todo en la época de primavera y verano, no logran ver el puente, Cristina. ¿Y cuál es la mejor época del año para viajar a San Francisco y que no haya niebla o menos niebla? Para ver el puente tenéis que venir en octubre, que es nuestra época de calor, o ya entrada la primavera, finales de mayo, junio, si no, no se ve el puente. No se ve ni en verano ni en invierno, porque yo sé que en San Francisco, en verano, hace frío en la ciudad, no afuera, pero en la ciudad de San Francisco. Por la niebla, es que esto es lo que le da tanto misterio a esta ciudad. Está mágica. Los terremotos, el puente y la niebla, y por supuesto la prisión de Alcatraz, que de eso ya hemos hablado en otros vídeos que la gente puede ver. ¿Tienes alguna anécdota, algo súper curioso que nos puedas contar qué pasó en el puente? ¿Varias anécdotas? Muchos turistas me preguntan, pero a ver, Vicky, ¿por qué este color naranja tan cantón? Porque claro, el color oficial se le llama naranja internacional. Pero fíjate la anécdota, Cris, la idea original, el ejército quería, tenía la idea de pintarlo como una abeja, a rayas amarillas y negras. Hubiera quedado muy espantoso, ¿no? Y decían, claro, el color oscuro tampoco con tanta niebla, no lo vamos a ver. Entonces, uno de los colaboradores, de Joseph Strauss, dijo, mira, vamos a dejar la base del puente. Lo pintaban este color naranja, pero este color era un poco, era solo el color base para protegerlo de oxidación. Porque claro, si con contacto con el aire se podía ver oxidado y se hubiera vuelto, no sé, como un color verde oscuro. Así que dijeron, mira, para protegerlo, este naranja, tan brillante y tan sumamente cantón. Y así lo dejaron, el International Orange. ¿Es una historia que nos puedas contar de algo que haya pasado en el puente? De algo, sí, muchas cosas. Bueno, se ve que cuando vinieron a filmar muchas películas, se han filmado, pero una de ellas, una de las célebres películas del 007, agente James Bond, en la época que Roger Moore era el James Bond, la película View to a Kill, se ve que les prohibieron al equipo de producción lanzar un monigote porque querían lanzar algo desde una de las torres. Y las torres, no te digo, miden 225 metros esas torres. Y claro, el equipo de producción, no, 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 prohibido lanzar nada desde el puente. Y luego, claro, muchas anécdotas de animales cruzándolo, teniendo que cerrar. También han habido mujeres que han dado a luz en el Golden Gate Bridge. Han habido tres partos, todo varones. ¿Y cuánto se tarda en cruzar el puente? ¿A pie y en coche? En coche nada, son un par de minutitos, si no hay tráfico. El puente mide en kilómetros, son unos dos kilómetros, y en millas, uno apunta a dos millas. ¿Y andando, caminando, nada, una horita? ¿Y caminando? Bueno, no, se puede hacer más rapidito, ¿eh? Se hace más o menos en media hora, 40 minutos cada lado. ¿Y ha dado tiempo, en tan poco tiempo, a que den a luz en el puente? Qué curioso, ¿verdad? Es una experiencia muy ruidosa, ¿eh? Porque no paran de cruzar coches, unos 120.000 coches al día. Y pasajeros que lo cruzan, más o menos entre 9 y 14 millones al año de personas cruzándolo. Ahora, Cris, no lo cruces a caballo, ¿eh? Es ilegal y te va a caer una multa muy gorda. Pues te tengo que contar una cosa antes de cerrar. Que a mí me pusieron una multa cruzando el Golden Gate Bridge. No se lo contemos a nadie, ¿eh? Esto te lo contaré offline. Bueno, muchas gracias, amigos. Esto es Cris, Vicky y Cristina. Costa, Costa con Vicky y Cristina. Desde San Francisco a Pensilvania. Dos amigas que nos encontramos en el colegio. Y luego, años después, nos hemos encontrado viviendo en dos costas de Estados Unidos de América. Si quieren seguir nuestros videos, síganoslos aquí en Victoria Dangerfield en su YouTube o aquí en Café con Cristina. Muchas gracias y un gran beso a todos nuestros amigos del Nelly y a todos nuestros visitantes. Díganos qué quieren saber. Y si les ha gustado, ya saben. Thumbs up y hagan sus comentarios. ¿Qué quieren saber de costa a costa? Que se lo vamos a contar de nuestras vidas aquí en los Estados Unidos, de América, de España, a costa a costa. Chao. Chao, amores. Chao.